¡Gaviota! 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 ¡Gacala, Rosab safe! ¡Gaviota! ¡Gaveota! ¡Gaviota! Llamó a sus sueños Un día, a esa gaviota Yo vi pasar Llamaba entre sus alas A su nada Triste gaviota Calló su canto Lejos unidos Lejos unidos Triste gaviota Te vi pasar Es un destino Que un mal amor Vista su alma De negro muerto Y de otro amor Un día, a sus alas Y de otro amor Y de otro amor Es un destino Que un mal amor Vista su alma De negro muerto Y de otro amor Un día, a sus alas Y de otro amor Un día, a sus alas Y de otro amor Y de otro amor Y de otro amor Y de otro amor Un día, a sus alas Y de otro amor Y de otro amor Y de otro amor ¡Gracias!